...inteligencia, que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez, sino inteligencia Y yo sé que eso puede, por eso la remueve En la cadera, vamos a gozar la vida Que la suerte llega, por eso la remueve La cuna no se more, no te quejes tanto y no me llores Y para que vengas los mejores ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!